ya sé lo que van a decir que porque si estoy bajo lluvia tengo puesto el nasubuco lo siento es la costumbre así que enorme y sigamos con el vídeo y ahora lo vamos a poner en práctica ya que me estoy mojando porque comprándole los ingredientes que necesitamos para hacer en arabe me he cogido tremendo palo de agua así que ya que estoy mojada para hacerle esto más dinámico aquí estoy así que sin nada que decir empecemos con el vídeo bueno para empezar con esta maravillosa infusión que debo decir que ahora con la situación de COVID y los problemas que ha tenido y los problemas que han habido en Cuba con los medicamentos que una no le encuentran y dos están súper 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 debo caros les voy a dar una receta que es súper económica y aparte gracias a dios no he tenido hasta el sol de hoy COVID entonces espero que realmente le gusta y la puedan hacer en casa cada vez que tengan algún resfriado o dolores de garganta, catarro, etcétera créanme que le va a encantar porque aparte si es un jarabe normalmente los jarabe son malos y te cuesta un poco digerirlo pero este jarabe a mí me encanta ojo con esto es muy importante visitar a su médico y que le diga qué es lo que tiene antes de obviamente preparar algún jarabe o tomarse algún jarabe por muy casero que sea y por muy natural que sea siempre es importante visitar a su médico ojo con eso y segunda en caso de este jarabe que le voy a preparar como lleva una aspirina y la aspirina es un vaso dilatador no se puede tomar en caso de que la enfermedad sea dengue ojo con eso y es una aspirina en este caso porque es de 325 pero en caso de que sea menos pueden ser dos o tres los ingredientes para este jarabe son dos limones pequeños obviamente si es y en su país son limones grandes no encuentran pequeños obviamente es uno pero aquí como los limones son de este tamaño de este tamañito esos son dos limones un poco de miel de miel agua natural de la pluma y la aspirina la aspirina que en este caso es de 325 por lo tanto nada más se va a utilizar uno un cuchillo para picar el limón y una cuchara para coger la miel ya lo primero que hacemos es picar el limón en 4 como se va a echar con cáscara y todo hay que lavarlo previamente muy importante ahora se le echa la aspirina y se lleva así al microondas un minuto en caso de no tener microondas puede perfectamente hacerlo en el fogón una vez acabado el microondas así es como va quedando bueno ahora vamos a colarlo ya colado el último paso es endulzarlo con una cucharita de miel y removemos, removemos, removemos y esto tienen que tomarlo una taza diaria divino esto es lo que tomo cada vez que me siento ya cuando me siento el cuerpo cortado o me siento mal me tomo esto tres días suficiente ya te quita todo un remedio casero súper bueno igual que es para catarro bronquitis remedio de abuelas es uno que se hace con berro pero en este caso no pude conseguir berro realmente he estado bastante complicada con lo del tema de la tesis no pude conseguir berro pero les voy a decir cómo se prepara en una batidora mezclan un manojo de berro tres dientes de ajo una cebolla pequeña si es grande la mitad de una cebolla y el zumo de dos limones luego de esto ya lo bates una vez batido lo cuelan le echan una cucharadita de miel y se toman este remedio en ayuno y antes de acostarse es decir dos veces al día el tercer y último remedio que les voy a dar también de nuestras abuelas déjenme en los comentarios si se sabe otro remedio que les pueda hacer después y nada este es buenísimo para los dolores de panza y la diarrea este lleva esta matica miren aquí que se llama maria carola y menta que obviamente arranque la maria carola es para trancar la diarrea y la menta es para los dolores estomacales por eso se unen las dos y se hace este maravilloso té déjenme en los comentarios cómo se llama en su país aquí se le llama maria carola, maria lope, tapón esta mata echa una flor amarilla lo que ahora no es en tiempo de floración así que vamos a empezar con este maravilloso té una vez que empiece a hervir se dejan dos minutos y ya está lista la infusión ya una vez que ha pasado los dos minutos después que empieza a hervir se apaga la candela y listo ahora se cuela y se endulza con miel y listo déjenme decirle que para aquellos niños que se orinan en las camas de noche es bueno antes de acostarse darle una cucharadita de miel ya que la miel es caliente y eso le calienta su vejiguita y no se orinan porque casi siempre los niños se orinan porque se les enfría su vejiguita bueno aquí tienen tres jarabes súper 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 bueno ojo yo no soy enfermera no soy doctora no estudié nada relacionado con medicina así que siempre 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 cada vez que se sienta un dolor o algo visiten al médico estos son jarabes de abuela jarabes que llevan tiempo 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 probándose y van de generación en generación y nada esta me la enseñó mi papá y la verdad es que a mí personalmente me han funcionado súper 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 bien y como les decía gracias a Dios hasta el sol de hoy aún no he cogido COVID así que nada si te gustó no olvides suscribirte activa la campanita de notificaciones así YouTube le dice cada vez que subo un video nuevo darle like y dejarme en los comentarios qué tal te pareció el video si les gusta estos jarabes si los vas a aplicar y no olvides seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí y nada nos vemos en un próximo video chao 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 chao